Se da la partida de la última del programa, mil metros la distancia. Inmediatamente busca la punta por el medio, Rey A. A su costado se ubica Reyna Macchi, muy abierto el italiano. Ran Lady Ran se va sumando a grupo, también Mirosita. Recorrido los primeros 300 metros, Rey A, Ran Lady Ran prácticamente en línea. Cerca, tercera marcha Mirosita, cuarta Tauli y en el quinto lugar mejorando Sancha y Sou. Más atrás ha quedado el italiano. Están en el poste de los últimos 600, Ran Lady Ran, Rey A, Mirosita, pelean la punta. Cerca ha quedado Sancha y Sou y el italiano. Muy abierto lo viene haciendo el pistolero. Último 150, sigue la pelea, Ran Lady Ran con ligera ventaja. Sancha, Sun Yang pasa al segundo lugar, tercero Rey A que regresa por dentro. Último 100, sigue bajando Rey A. Rey A con ligera ventaja junto con Ran Lady Ran, llegan a la meta. Tercero en línea Mirosita con Sun Yang encima Sancha y Sou. Luego remata pistolero Tauli. Más atrás el italiano. Llegada de fotografía en la última carrera del programa. Entre el número 6, Rey A con Paul Luna y el 7, Ran Lady Ran. Gracias. heliumá.